Una agresión a balazos en contra de dos jóvenes dejó como saldo un muerto y un herido en un municipio de Zamora. Lo anterior se registró en el camino a Linda Vista, a la altura del enfeccionamiento campestre de San José hasta donde arribaron a un oficial de la Policía Municipal, quienes delimitaron la zona. Para médicos de rescate y salvamento, confirmaron la muerte de uno de los agraviados, el cual está sin identificar, y auxiliaron a Salvador G., de 16 años de edad. Él fue canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. Más tarde del sitio llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos agentes y peritos realizaron las actuaciones y trasladaron el cadáver al CEMEFO para los estudios de ley.